Por la mañana Y les suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Él nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra bajo negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño visto Veo la sangre de sus manos Que ha brotado Veo la sangre brotando en su costado Una corona por espinas en su frente La multitud está diciéndole insolente Pero qué dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Mientras en tierra yo le sigo amando